¡Otra semana en Lineco! En esta semana escuchamos un cover muy... Sí... Diferencia entre fandom y cover. Entré en la preparatoria. Mire, ya hoy digo, leí varios mangas de... Sí... Pensé en futuros covers. Estoy dudando en sacar otro tipo de videos. ¿Lineco y Petone debería cambiar? Mis parodias en Peridorito Universe. ¿Nueva foto y portada? ¡Let's go! El cover de esta semana fue Gomene Gomene o I'm Sorry I'm Sorry o bien Lo Siento, Lo Siento en Español. Esta canción es originalmente de Hatsune Miku y trata sobre cómo su padre abusa sexualmente de ella y le prohíbe tener contacto con otros. Sin embargo, un día escapó y un joven trató de darle ayuda, pero ella lo rechaza ya que solo debe amar a su papá. Cuando regresa, como lo dice el final de la canción, es violada y devorada por varias personas, hasta finalmente comerse su corazón. Fin. Esta canción ya la había escuchado hace mucho y me trajo un gran trauma, pero como ustedes comenzaron a pedirlo mucho, no me he quedado de otra. Algunos dijeron que me salió un poco desafinado, pero así va. Traté de meterme mucho en el papel y lograr esos agudos mortales de sufrimiento. Sobre los la la la, dicen que no salió igual, pero ahí va otra cosa que lo explicaré en el siguiente punto. Diferencia entre fan-dub y cover. Vamos a explicar esto porque creo que muchos no lo saben. Fan-dub proviene de fan y doblaje o dublaje, que sería hacer algo a tu idioma. Cover es hacer algo a tu manera. Por ejemplo, mi cover de I'm sorry, es un cover ya que lo hago a mi manera, como cambiarlos la la la. Aquí una comparación. Man-dub proviene de fan-dip, la 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 la. Ancient, la 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 la. A la la la. A la 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 la. A la la la. A la la la. Lo ven? Estuve pensando en varios covers, la mayoría del Project Diva X Estoy subiendo las adaptaciones en mi grupo de Facebook, buscando letras con Lineko En la descripción del cover anterior, había dicho que cambiaría el tipo de videos como subir mis covers mostrando mi cara Pero... lo he intentado y no sé si pueda hacerlo Ya no me queda espacio en mi casa en donde grabar, tal vez lo haga después Había creado el canal de Lineko F. Tone para subir mis covers en Project Diva Futureton O Tone, no sé cómo se pronuncia eso Pero ya salió el Project Diva X y ya valió Entonces, estoy pensando en subir karaoke de mis covers o no sé, ustedes den su opinión Sé que casi no he subido contenido al canal de Peridurito Universe, pero necesitaba inspiración Y adapté varias parodias cortas para divertirlos mientras se me ocurre algo para el siguiente episodio He estado pensando en cambiar mi foto de perfil y de portada No sé si dejar esta o poner esta Sí, lo sé, es algo que debería decidir yo Pero me gusta que decidan ustedes para saber cómo les gusta más También quisiera cambiar mi portada de YouTube, pero yo no sé de esas cosas Con trabajo hice la que tengo, así que qué mejor que ustedes puedan hacer una La que más me guste la pondré Pueden mandarla como mensaje a mi página de Facebook Lineco F de Mework Recuerden que la imagen debe medir 2560 x 1440 Pero solo se verá el centro Sé que es muy obvio, pero lo digo para los que aún no lo saben Ya saben, me gustan las galletas, el color verde celeste y el amarillo La fantasía, len y mi cosplay favorito es Tolutinantena Lo digo porque son las preguntas más frecuentes Así que, ¡suerte! Bueno, eso fue todo sobre otra semana en Lineco Díganme qué opinan y si quieren más videos de este tipo ¡Sayo, gachetitas!